Una vez confundida en un video de youtube de bateria, explicando Hola amigos de youtube, en este video les voy a enseñar como armar una bateria casera Los materiales que vamos a necesitar son Cinta y lavadora Dos pedacitos de cable Cuanto mas chico menos Estas pilas de 1.5 volt Que serian pilas de veloz Yo encontre dos modelos diferentes Que seria esta Y esta La diferencia es que una es mas grande que la otra Y en que va a cambiar en el momento de armar la bateria Que una bateria nos va a quedar mas grande que otra Asi que si consiguen este modelo que es el mas chico O este es el modelo que conseguí Que mas chiquito que es Osea, no, perdone Eso, ahi lo doño bebé Es negativo Osea, no, perdone Ahi lo doño bebé No, perdone Ahi lo doño bebé Ahi lo doño bebé No, ahi lo doño bebé Es negativo como Ahi lo doño bebé No, ahi lo doño bebé Bateria Y bombillas Y bombillas Bateria Y otro Y otro Imparalero Este Imparalero Y este Si prende Es paralero No lo prende Para dar mal Los bombillos El bombillo Luz De noche La puerta cerrada La puerta cerrada Los monitores apagados Y al usar como una vela Y a esta Una bombilla Esta como esta La bateria De 5.1 de Nokia Y estos de los celulares que están ahí abandonados Y esta se desventó Y esto también Ya hay para